Nunca podré morirme si mi corazón no lo tengo aquí Alguien me está llamando, me está aguardando que vuelva allí Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Es el sueño de todo hombre, volver al suelo donde nació Y así también lo sueño yo En la noche rezo en silencio, esperando el día en que pueda volver A sentir el calor del sol mañanero y pasear por las calles que tanto añoro Muchas cosas pueden apartar un hombre de su tierra natal Pero ni los años ni la distancia pueden cambiar el sentir de un corazón Y un día, tal vez no muy letano, volveré a la patria que tanto añoro Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi vida, dejé mi vida Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi vida, dejé mi vida Cuando no sé de ti, te quiero mucho más Porque en sueños te vi, dos lágrimas brotar Mis labios sin cesar, besaste más y más Y no sé qué sentir Al oírte decir, temblando de emoción Mi cielo, soy feliz Ya, mi vida sin ti No puede ser, como mar sin coral Panal sin miel El negro de tus ojos vi Y el roce de tu piel sensual Me quemarán con un calor De sol y mar Y en mi silencio yo escuché El grito de tu corazón Susurrando con dulce voz De manantial Vida, mi vida, cuánto sufro Sufro Cuando no sé de ti Y al escribirme sé, mi amor Que no vives sin mí Y que no olvidarás que estoy Pensando en ti Ya, mi vida sin ti No puede ser, como mar sin coral Panal sin miel El negro de tus ojos vi Y el roce de tu piel sensual Me quemarán con un calor De sol y mar Y en mi silencio Y en mi silencio yo escuché El grito de tu corazón Susurrando con dulce voz De manantial Vida, mi vida, mi vida, cuánto sufro Sufro Cuando no sé de ti Y al escribirme sé, mi amor Que no vives sin mí Y que no olvidarás que estoy Pensando en ti Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpitar Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpitar Es tu palpitar Tu recuerdo Mi locura Mi delirio Me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Y siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpitar Tu recuerdo Mi locura Mi delirio Me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Gracias por ver el video